Reciban con un aplauso, un gigante aplauso a los periodistas de Bogotá. ¡Oh, oh, oh, oh! Y vino también con su dirección Y fue el que empezó a azotar Las cerdas que empezaron Empezaron a dar la voluntad Que no nos huyeron a dar ¡Gracias! 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 Bueno mi amor, es hora de ir a dormir Recoge todo y haga la camisa ¡Mamá! ¿Cómo te dan las palabras? ¿Por qué me preguntas eso? ¡Hay que ir a dormir a dormir! Es que hoy los pasajeros han venido a conseguir las palabras y me puse a pensar en una primera palabra ¡Está bien! ¡Te contaré una historia! Hace mucho tiempo, los humanos no tenían palabras para comunicarles ¡Como, co mío, co! Solo un pintado de ellos y un niño para comunicarlos ¡Muchas armas! ¡Muchas armas! ¡Muchas armas! ¡Muchas armas! ¡Suscríbete al canal! 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 palabras que dicen en el bocoto. Prueba estas palabritas, normalmente liberadoras, por ejemplo, bobo, no, tonto, no, ronco, no, mi favorita, perdedor, no, espere, espere un momento, tú quién eres, yo soy el álbum nada de las palabras, bien, no se trata de elegir y clasificar palabras, unas como buenas o unas como malas, hay palabras que nos causan asombro, otras palabras nos hacen llorar, hay palabras que nos dan cosquillas y hasta nos hacen reír. Hay palabras que nos abrazan muy fuerte, yo personalmente prefiero las palabras amables. Miren, se trata de elegir con cuidado cuáles son las palabras que quiero poner en el corazón de los demás, se los voy a explicar, pero ¿saben qué? Mejor lo hago cantando. Palabalas, ¿qué es lo que quieres decir? No siempre lo que piensas es lo que van a oír Palabras, cuidado con la intención Una vez que tristes van al corazón Si animan, si aburren, pueden divertir Te espantan o te calman y te hacen feliz Que abrazan, que besan, que hacen sentir Que es algo que dices para no venir Má, pá, 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 pá Má, pá, 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 pá Má, pá, 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 pá Má, pá, pá, pá Al saran, suscrá por más mejor De decir lo que sientes pero con mucho amor Palabras, a veces hay que callar Por todo es un gusto lo que hay que expresar Te animan, te aburren, te desdivertí Te salgan o te calman y te hacen feliz Te abrazan, te besan, te hacen sentir Y piensa lo que dices para no verir Dame una A con la M y la O Si la llegas una, ve que seguro que dices amor Y el EPU que se dijo que Tenemos la ilusión para lo que vienes Te animan, te aburren, puedes divertir Te espantan o te calman y te hacen feliz Te abrazan, te besan, te hacen sentir Y piensa lo que dices para no verir ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.